hola qué tal estáis bienvenidos un día más a nuestro canal en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo podemos hacer un bolso bandolera íntegro en eco piel como este modelo que tenemos aquí os voy a ir enseñando los materiales y todo lo que vamos a ir necesitando vale elegiremos la eco piel que más nos guste yo en este caso lo voy a hacer un poco diferente al que os enseñado antes este el otro era con la eco piel imitación acorcho y este lo vamos a hacer con la madera para que veáis que con cualquier color que elijamos nos va a quedar igual de bonito vale pues lo primero que haremos será coger la lámina estándar de goma eva vale toda la hojita y lo vamos a partir justo por la mitad a una de las caras le haremos una marca a los lados si lo apreciáis aquí en el vídeo yo ya la tengo marcada dejando un centímetro vale como un centímetro a cada lado marcaremos con el lápiz esto nos ayudará para saber hasta dónde podemos debemos de colocar la el adhesivo blog vale en otra en la contraria en la otra parte por la parte interior vamos a hacer una marquita a 25 centímetros vale lo haremos así y una vez ya que tenemos marcada todas estas líneas pues colocaremos la que hemos hecho las marquitas laterales la vamos a colocar primero mirando hacia nosotros la parte buena y la otra la colocaremos así de manera que las dos caras buenas se se junten vale pues con la cola blog vamos a empezar a ir pegando todas las partes la primera lo haremos aquí nos guiamos con la marquita que hemos hecho y unimos toda la toda la copiel así nos ayudamos de una plegadera para distribuir bien a la adhesivo y marcar la rayita vale una vez ya que hemos hecho este paso lo siguiente que nos tenemos que preparar son unas tiras que he cortado también os voy a decir la medida pero bueno esto ya también es un poquito a gusto yo le he dado ocho y medio nueve centímetros en la que he ido cortando estas tiras para hacer los los flequitos vale es que he ido marcado también una línea arriba de un centímetro pues para que me sirva de guía hasta donde tengo que cortar todos los flecos para que más o menos estén todos a la misma a la misma altura vale pues nos cortamos nos vamos cortando toda la tira de esta manera que bueno necesitaremos dos vale dos tiras de aproximadamente o lo digo ahora de unos 28 centímetros 28 29 30 luego podemos cortar lo que nos sobre así que tampoco os preocupéis vale una vez ya que tenemos las dos las dos tiras hechas vamos a coger una de ellas y la vamos a colocar retiramos esta esta parte la vamos a retirar y en la de abajo le vamos a colocar así y lo que vamos a hacer es pegarla solamente por la parte esta de aquí arriba esto que me veis en el en el tubito es la cola blog que le he colocado aquí para que me salga un poquito más fina vale para estas cosas que necesito que me salga una dosificación un poquito más precisa pues lo que hago es rellenar estos tubitos con 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 el adhesivo bloco vale pues vamos poniéndole el adhesivo y ahora la pegaremos pues más o menos a esta altura cortaremos lo que nos sobra vale lo siguiente tenemos que coger dos dos trocitos de copiel de unos 12 centímetros por 4 y esto lo que haremos será pegarlo por la mitad justo por la mitad es lo que nos va a hacer de de presiguitas para sujetar después el asa de la bandolera vale estas dos las vamos a pegar como a dos centímetros empezando a contar desde desde arriba de la rayita vale de las marquitas que hemos hecho colocaremos hacia adentro chicas chicos esto hacia adentro y en el otro lado lo haremos exactamente igual luego ya le daremos después la forma cuando se nos seque bien la cola que ya lo podamos manipular entonces ya le iremos dando la forma vale pues una vez ya que tenemos estos pasos ahora tenemos que poner la cola por dentro de la rayita que hemos marcado al principio a los dos lados pasamos por aquí encima le ponemos una cantidad generosa por encima de aquí también de los de los flequitos levantaremos para que nos aseguremos de que nos quedará luego todo perfectamente pegado y en este ladito pues lo mismo el lápiz luego no se nos va a ver una vez que completemos el proceso estas marquitas de lápiz no se nos van a no se nos van a ver y ahora colocaremos la otra parte recordar cara buena con cara buena y como tienen la misma medida pues las hacemos coincidir llegar aquí insistimos con la plegadera bien para que todas estas uniones que tenemos aquí se nos queden bien bien pegaditas el adhesivo la podemos utilizar no es un bolso bandolera decorativo sino que lo podemos como os digo llevar a diario sin problemas vale pues esta pieza la vamos a dejar que se nos seque y vamos a ir haciendo lo que será la correa de la bandolera que esto también la medida es también a gusto vuestro dependiendo de lo que queráis que llevarla colgadita pues le dejaríamos más o menos yo aquí he unido la medida que yo le he dado ha sido dos tiras de cuatro centímetros por todo lo largo que tiene la lámina de copiel vale la he unido aquí y he cortado luego otro trocito para hacerla un poquito más un poquito más largo vale lo encontré vale pues como os decía unimos dos trocitos del largo que nos da la lámina más una piecita otro trocito de unos 18 o 20 centímetros vale esa es la medida que yo pues he escogido y vamos a unirlos y a pegarlos estas uniones tampoco se van a ver porque luego le he colocado una decoración de flequitos que no lo va a tapar entonces estas uniones tampoco se van a se van a notar luego y ahora lo que tenemos que ir haciendo es unir la pieza para dejarla con una medida de dos centímetros tenía cuatro pues la vamos a convertir en dos y lo que vamos a hacer es llevar un trocito de cada lado hacia el medio de esta forma así nos quedaría como un centímetro a cada uno de los lados y la unión se quedaría por la parte interna de la correa y no se nos notaría vale los laditos se nos quedarían más reforzados y la unión se quedaría dentro le vamos poniendo el adhesivo le vamos pasando la plegadera y como ves se pega de una manera muy sencilla pues tenemos que hacer toda la tira igual que esto vale una vez ya que lo tengamos todo pegadito y se nos haya quedado ya de esta manera vale con dos centímetros vamos a partirla por la mitad pues se nos quedaría este este anchito pues cogeremos unos trocitos de copiel os digo medidas aproximadas de unos 10 o 11 centímetros por 6 como os digo esto ya es a gusto y lo mismo que habíamos hecho al principio le vamos a hacer unos unos flequitos los vamos a cortar y vamos a hacerle unos este por ejemplo es más largo vale que también nos podría nos podría valer la medida ya es un poco también a gusto de vosotros vale pues lo iríamos haciendo así estas piezas una vez que las tengamos por las uniones de la correa lo vamos a colocar de esta manera así aprovechamos además de ser un elemento decorativo pues nos sirve también pues para tapar esa unión dejamos de nuevo también la juntita de este adorno lo vamos a dejar también por la parte de dentro para que luego todo esto se nos quede así y no se nos vea nada a ver buscamos la otra esta aquí la cola esta block se quita muy bien el exceso con una toallita sin que nos manche la ecopiel vale tampoco tengáis miedo porque se os salga la cola porque como os digo con la toallita se quita muy bien y no se nos queda absolutamente ninguna marca en la ecopiel veis que bonito queda al mismo tiempo que lo cerramos pues se nos queda un adorno muy chulo vale esto lo reservaremos porque son dos adornitos que vamos a poner luego en los laterales vale nuestra pieza inicial ya la tenemos seca y ahora lo que tenemos que hacer es darle la vuelta con cuidadito vamos sacando despacito lo que más nos puede costar es sacar es son las esquiritas pero vamos con un poquito de paciencia y ayudándonos luego de alguna herramienta no que no sea un punzón y que tenga una punta que nos vaya a cortar porque lo podemos perforar pero pues con algún buril yo no saco la esquinita del todo me gusta darle una forma redondeada vale entonces me ayudo del buril este que tiene una palita aquí en la en una de las puntitas y con esto le doy una forma redondeada bueno a gusto porque me gusta más me gusta más así que en forma de pico vale pues esto era de día que le hemos sacado la forma como veis se nos queda ya la bandolera prácticamente montada los flequitos que hemos puesto decorativos se nos quedan por la parte esta de detrás y luego decoraremos la parte de delante es las tiras estas los lo que son luego las las asitas bueno pues para para enganchar la correa se nos tienen que quedar en esta posición vale por eso las habíamos puesto en al principio por la parte por la parte de dentro como veis las uniones pues se quedan muy muy fuertes ahora esta parte de aquí la tenemos que pegar para que siga todo la misma medida y nos coja una forma bonita pegamos los dos laterales y ahora hacemos lo mismo aquí arriba hacemos también un bordecito para que quede un remate más mono luego todo este interior podemos cortar una aquí en el vídeo no lo voy a hacer pero podéis cortar una un trocito de copiel de esta medida y colocarlo así encima vale está así para que como si encuadernamos un proyecto para que cuando abráis la bandolera pues todo esto no se vea todo este interior no se vea la que lo quiera coser a máquina lo puede también coser a máquina podéis pasarle un pespunte a todo alrededor eso ya es gusto personal pues aquí ya tendríamos prácticamente el bolsito cogemos ahora una de una parte de la de la asita de la correa y lo que vamos a hacer es colocarla mira no lo voy a enseñar en el que ya está hecho vale le damos un una vuelta hacia arriba y le vamos a poner un un brazo yo en este caso le he puesto un brazo pero bueno vosotras también podéis ponerle cualquier otra cosa yo lo he sujetado de esta manera para que no se me vea esta parte la escondo hacia adentro de esta manera tenéis que dejar un poquito de hueco que vaya sueltito que se pueda mover para que lógicamente tenga movilidad y luego aquí con un punzón para reforzarlo es donde yo le he colocado el el brazo colocamos que vaya este recto y aquí es donde le colocaremos estos adornitos que os decía antes que habíamos reservado siguiendo la línea de la decoración que le hemos puesto a toda la correa pues hacemos igual a cada lado de donde la enganchamos de esa manera también taparemos ahí pues este trocito para que no se nos vea ninguna unión se nos quedará todo escondidito ves lo cerraríamos así y los flequitos pues aparte de que queden monos pues nos tapan todo el todas estas uniones y todas estas cosas que hemos tenido que hacer hasta montar la bandolera este lado lo vamos a hacer exactamente igual vale ahora nos queda colocar esta otra tira que habíamos también preparado al principio y bueno pues yo también he cogido esto de florecitas que tenía por ahí y un trocito de cinta para decorarlo vale entonces aquí lo primero que hacemos es ponerle la cola a los flequitos a la tira de los flecos y vamos a ponerla a la altura que queramos yo más o menos lo hago coincidir un poco con la de detrás vale y en este caso no la he metido por dentro porque bueno pues yo lo he decorado de esta manera quería que me quedara pues aquí como un doble fleco entonces pues lo he diseñado así sin apretarle para que no tenséis para que no quitarle ves para que cuando podamos introducir las cositas esto lo podamos o sea no no tensemos porque si no no podríamos abrir tendría menos capacidad el bolsito entonces sin forzarlo lo estiramos pero sin forzarlo así de esta manera y ahora pues haríamos lo mismo con las cintas bueno como veis la cola esta cola block vale para casi todo al ser de un secado rápido pues la verdad es que para todos estos detallitos va también muy bien así y dejamos lo mismo hacia atrás lo terminamos de decorar y en la parte de arriba le vamos a colocar esta y así ya tapamos también esa pequeña unión que prácticamente es inapreciable pero bueno está ahí entonces pues aprovechamos una cinta que nos guste que además de para decorar pues nos sirva para taparlo y lo ponemos así también vamos a distribuir más o menos igual a cada lado y lo mismo por aquí dejamos caer sin estirar y ya tendríamos pues nuestro bolso bandolera recordar aquí que podéis poner la pieza para tapar si no queréis que al abrirlo se os vea el interior de la eco piel pues simplemente le ponemos aquí un os decía una piecita y ya está vale los cierres bueno lo podéis cerrar de muchas maneras se puede coser un botón y hacerle aquí con un trocito de eco piel una presidita para cogerlo podemos ponerlo con imanes los típicos imanes que utilizamos para el scrap también no lo pegarían porque a través de la eco piel no pierden la la imantación entonces se pueden utilizar también sin problemas los he probado y también coge yo el que he utilizado en este ha sido el cierre de botón vale este típico utilizamos para la ropa pues he pegado el de abajo el de arriba y luego lo cosemos un poquito le damos un puntito con la aguja para reforzarlo vale recordar que si utilizáis este sistema vale primero tendríais que poner aquí la pieza para tapar y encima el botón si utilizáis cualquier otro pues eso ya dependiendo de lo que vayáis a utilizar o la ponéis antes o después vale también podéis poner el cierre típico de los de los vaqueros vale ese doradito que se pone con remaches o sea realmente como se queda todo por la parte interior que no se nos ve podemos utilizar cualquier cierre o cualquier broche que tengamos por casa incluso una corredita o bueno pues eso ya lo que cada una le guste luego para taparlo yo aquí le he colocado una decoración y entonces lo que he hecho ha sido al trocito de la eco piel vale le he recortado una forma para que cuando vaya haciendo los flequitos pues me queden las formitas estas de aquí vale esto de aquí es que tiene una forma irregular pues bueno pues primero se corta la eco piel y luego los flequitos y se nos va quedando mira que forma más bonita podéis combinar también de color si os gusta una combinación de colores pues todos estos adornitos podéis ya escoger otro color de eco piel y combinarlo que también seguro que queda muy bonito vale yo en el mío esto lo he colocado aquí pues ya tendríamos nuestro bolso bandolera azul y fucsia uno con la eco piel en corcho y el otro eco piel en madera en ambas opciones queda muy bonito pues espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo